Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Mirad, yo vivo ahí enfrente, junto, y aquí, en mi playa, la playa de los carabos, y era para que la vieran. Y ahora ya, vamos a darle un paquito, ¿vale? ¡Vamos! Mirad, hoy estoy con la resina de Resinpro, os debía una colaboración, o dos, o tres, o las que sean. Y porque la otra vez no me salió bien, entonces, aprovechando que ya viene el veranito, y que el tiempo parece que está un poquito más seco, pues me he decidido a jugar con la resina Resinpro. Entonces, resulta que yo le he hecho esta maderita que va ahí en un intercambio, que supongo que cuando suba el vídeo ya lo habrá recibido Scrap y Chocolate, y con mi impresora que graba, de láser, que es una chiquitita, que ya la veréis, pues le he hecho esta maderita grabada, ¿vale?, con su logotipo. Entonces, le he echado por arriba un poquito de pegamento, que cuando se seca se queda blanca, y le he echado un poquito de esta purpurina, que es lo brillo que veis ahí, que es rosa, pero también lleva a lo gráfico. Después le he pegado estas fresitas de chimo, se las he... ¡Uy! De chimo, de fimo. Se las he pegado porque si no, cuando le echen la resina se me van a mover, para que no se me muevan, pues entonces se las he pegado. Son como unas frambuesas, que se le he pegado varias. Aquí le he pegado un corazoncito en rosa, y aquí creo que hay uno en verde, que me parece que este no está pegado, así que este lo mismo nada, no se sabe. Entonces, pues ya sabéis que se puso en contacto conmigo Víctor Manuel, de Resin Pro, que hice unos ensayos con la resina, y me salieron unas pifias muy extrañas, y os estoy viendo a las demás que estáis trabajando con resina. Yo tengo esta colaboración de hace mucho tiempo, y me vine un poco abajo la otra vez, pero, pues bueno, no hay dos sin tres, ni una sin dos. Y entonces pues digo, venga, pues voy a intentar otra vez hacer la resina. He estado ensayando las cosas como son, a ver si me salían o no me salían, y mirar si me han salido. ¡Me encanta! Esto después, claro, lo he ido yo adornando, mirar, ¿os acordáis que el otro se me ponía blandito? Pues este está súper durito, ¿veis? Le he hecho su colgante, y me han salido, pues, cosas muy bonitas. Por ejemplo, mirar qué chula, que es una, ¿cómo es? Una vieira, ¿no? Con su perlita. Bueno, me he hecho, mirar, en este molde, esta nubecita, que me encanta, pues me he hecho otro, que lo tengo que decorar, otro caballito de mar, y en menos de 24 horas, para que veáis lo que es el tiempo, se me han quedado, pero dura, dura, súper dura. Pero dura, dura, súper dura. Pero dura, dura, súper dura. Mira, he hecho este delfín, estas alas en azul, ¿vale? Porque ya os digo que son pruebas. ¿Veis? He hecho esta estrellita de mar que le eché purpurina. Bueno, pues, pero dura, dura, súper dura. Piezas varias, que por fin, me están saliendo mejor. Entonces, ahora lo que voy a hacer, es, a este, a esta maderita, le voy a echar resina para, mmm, hacer un llaverito duro, pero dura, súper dura, ¿no? Y que no se le deteriore. Pues, es madera, ¿eh? Entonces, voy a hacerlo aquí. Le daré, porque ya sabéis, este es mi peso, ¿vale? Voy a poner mi vaso, y esto le voy a poner un plástico aquí abajo, para que no, esta no estaba pegada, y yo la he puesto aquí. Se me moverá, probablemente. Bueno, esto lo pongo aquí para que no entre la resina por ahí, y si entra, pues que entre lo menos posible, ¿vale? Entonces, le he puesto una cinta de carrocero, por alrededor, que yo creo que no cala, a mí me ha dado mejor resultado la cinta de carrocero que el washi, ¿vale? Entonces, pues le he puesto cinta de carrocero, le he echado purpurina, le he pegado eso, y ahora vamos a hacer la resina. Pongo mi peso en gramos, que ya está, ya está cero, y ahora, de la parte A, o sea, del bote, de la resina A, voy a trabajar con el posi, ¿eh? Con el componente A, le voy a echar 20 gramos, porque son 10 a 6. 10 partes de A, 6 A de la parte B, entonces voy a echarle de la parte A a B, a B. Yo no me voy a poner guante, ayer no me puse guante cuando hice la otra, y, vamos, ha ido muy bien, no lo he grabado, pues esperemos que no pase nada, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es echarle el... del componente A, 20 gramos. ¿Que por qué 20? Porque, bueno... Uy, que me ha ido bien. Se me acaba de quedar sin... No me jodas, que me acabo de quedar sin... A ver... 20, sí, porque lo he quitado, vale. Si lo pongo ahora, no mejoró, ve que se ha quedado la madre que lo parió. 22 es con el vasito, vale, pues 20. Y ahora, del componente B, le voy a echar 12. Lo pongo a 0. Y del componente B, le voy a echar 12, espero. A lo mejor que le da con el dedo, eh. Muy bien. 12. Y del componente B, 12. No lo voy a pintar, porque quiero que sea... Que se vea el dibujito, que se vea transparente y como la purpurina ya está pegada, que se lo he pegado como con cola blanca. Retiro estos dos. Y retiro mi peso. Que yo creo que lo que pasa es que se está quedando sin pila. Y ahora, pues nada, durante 3 minutos, que en vez de 3 yo lo hago más, le voy a dar vuelta para que se mezcle. No se me ocurrirá, mezclarlo más con un palillo finito. Y ahora le doy con una cuchara, que es de silicona también. Pero esta silicona, la de la cuchara, era comestible. Si se nos forman burbujitas, ya sabéis que con un mecherillo de estos de... A ver, yo los compro, os los voy a enseñar. Ay, mirad, yo los cojo del Teddy. ¿Veis? De estos. Pues con ese mecherillo, lo voy quemando. A ver, que voy a ver. Que son las 15, 15. Entonces lo voy a tener hasta 19. ¿Por qué? 19 o 20. Porque... Porque sí, porque la otra vez no me salió bien y puede ser que no le diese vuelta. En fin, que ya me curó en salud y prefiero darle más tiempo. ¿Veis? Este es mi caballito de más. Me siento súper contenta porque por fin me está saliendo lo que es la resina. Pero dura, 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 súper dura. Entonces, la verdad es que sí. Me ha sacado antes de las 24 horas. Vamos a ver, es rarísimo. Pero también tengo que decir que hace muchísimo calor, también hace mucha humedad. Pero ayer este cuarto lo tengo cerrado. Acá el canto he cerrado la ventana para que no entre la humedad. Porque además yo vivo en el agua. Y después te puse el aire acondicionado. Que el frío es seco. Porque el agua cae en una garrafa de más. Que es que tiene un programa para eso, para quitarle la humedad. Frío seco. Y entonces pues, la verdad es que lo hice así. Con lo que me sobró, ayer, porque es que he hecho más trabajito. Que ahora os lo voy a enseñar. Pero es que quiero hacer... No, os lo voy a enseñar hoy. Os lo enseñaré cuando haga el siguiente. Os lo enseñaré. Porque tengo ahí otra igual para hacer. Y cuando la haga, ya os lo enseño todo. ¿Vale? Mirad que de burbujita sale. Por eso, después se quita. Y además, cuanto más lo movamos. Más burbujitas sale. Y yo decía, como no me salga, quito el aspa del ventilador. Y lo meto aquí dentro para la vuelta. Porque ya es que me tenía, me tenía loca. Sinceramente. Y ahora pues, la verdad es que estoy muy contenta. A ver. Estas que os he enseñado, las hice ayer. Las azules. Las hice ayer, ¿qué hora sería? Yo creo que... Que serían las 4 o las 5 de la tarde. Y las he desmoldado esta mañana. Porque viendo un tutorial de Vistro Manuel. Que le puso, hizo una caja de madera. Y le puso cinta de doble cara. Y él le quitó la cinta de doble cara. A las 4 horas de haberlo hecho. Y yo no me fiaba por la humedad tan grande que hay aquí. Y entonces se lo quité esta mañana tempranito. Es decir, que habrían transcurrido a lo mejor por 17, 16 horas. Y vale. Ya estaba, ya estaba seco. Y entonces... Ahora, pues ahora cuestión de dos orillas. Dije, voy a ver los moldes que he hecho. Y lo hice. Y también salieron las más de mí. Me mostraban sequísimos ya. Y yo que me ha liado un mogollón. Bueno, esto tiene mil pompitas. Parece... La verdad es que... Estoy muy, muy contenta de que de verdad me haya salido. Porque estaba preocupadísima. Os digo que es una colaboración con Resinpro. Que Vistro Manuel me dijo. Tranquila. Que no te aflijas por el tiempo y tal. Y entonces pues ahora, que ha venido el veranito. Y ya hace más solecito. No hace tanta humedad. Encima hoy teníamos poniente. Y ayer. Dije, bueno, pues bueno. Pues yo creo que ya esto está suficientemente removido. Vamos a mirar el tiempo que he estado. Mira, he estado. Empecé a las 15. Y son mis 20. O sea que ha estado 5 minutos. Y me voy a dedicar a echarle por encima resina. Sabéis que esto, para que quede bien, bien, bien. Pues tiene que tener un pequeño grosor. Pues de... Yo que sé. Yo creo que con medio centímetro. Yo creo que tiene más que suficiente. Pero podéis hacer grueso que queráis. Después también se puede... Se puede lijar, ¿eh? De hecho, yo lo he lijado un poquito en mi otro trabajo. Más que nada porque tenía pico. Y... A ver si solo se auto nivela. Que creo que sí. Sí, se está llenando. ¿Ven? Y si falta un poquito... Le he puesto debajo la bolsita, ¿eh? Por sigo, te da. Yo creo que sí, que se auto nivela. A ver, creo que aquí... Si fijaros que he hecho... Una gotita. ¿Veis? Pues ya estaría. Y ahora voy a esperar... Pues a que se seque. 24 horas. ¿Vale? Pero antes le quitaré el palillo que le he puesto ahí para que no entre por el agujero. Y si entra, que después me sea fácil, pues taladrarlo. De hecho, este lo taladré con la herramienta y... Muy bien. Entonces... Igual que ese, tengo este. Que este le quiero hacer como si fuese un... Para la mesa, ¿vale? Un... Ay... Eso que se le pone como pesa... O un sujeta libro o algo así. ¿Veis? Y por aquí tiene su canal. Que está grabado con un láser. Y por aquí tiene el mío. Para que tenga un recuerdo del mío. Entonces, exactamente igual. Lo que voy a hacer es coger... Si es que sé dónde lo he puesto. Que esto se pierde. Vamos. Mi pegamento. ¿Vale? Lo voy a abrir un poquito. Y le voy a echar pegamento. Que después... La verdad es que está la última ya, el pobre. Bueno. Pues lo abrimos y le echamos más. ¿Vale? Que es como si fuese cola blanca. Que es... Esta cola blanca. La que estoy usando yo ahora mismo. Esta. Y le voy a echar aquí. Ahí. Vale. La voy a llenar. Bien. No hay en el momento de llenarla. Pero bueno. Ya está insuficiente. Voy a pegarlo. ¿Veis? Entonces ahora pues le echo por aquí. Incluso un poquito así por encima. Ya está. Voy a empiezo. Así. Y ahora con mi pincel chiquitito de silicona. Voy a ir vestiendo. Por todo. Yo. Estoy. Vamos de verdad que no cojo mi pellejo. Porque por fin puedo trabajar con la resina. ¿Veis? Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a echarle. Pues. Corazoncitos de estos. Que tengo un montón. Pues. Se la voy echando por aquí. A ver. Aquí. Que este ha ido. Vale. Se va a echar con. Pero no. Se lo ha hecho así. Porque. Justto. ¡Suscríbete! 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 No quiero que me tape el dibujito del logotipo. Así. Una forma por aquí. Una forma por aquí. Así. Una forma por aquí. Una forma por aquí. La estoy apretando un poquito. A ver si se queda ahí. Está goteando un poquito. Bueno. Ahora voy a echarle polvos de la Madre Celestina. Pero dura, 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 super dura. Me la he hecho aquí. Voy a echarle yo ahora con los dedos. Como si fuese sal. Es como si fuese un posavasos. Pero bueno. En vez de un posavasos. Pues para sujetar algo. Los libros o algo. ¿Vale? Ten en cuenta que tiene que perder. Un poquito. Porque el canto es corteza. Y es regular. No es algo regular. Si fuese algo regular. No perdería. Ahora. Os pondré una foto. De otras que tienen. Vamos. De otros trabajos que he hecho. Que no tienen forma irregular. Que no es corteza. Si no es madera. Está lijada y tal. Y ahí no pierde. Pero claro. Aquí. Pues ha perdido un poquito. Pero vamos. No pasa nada. Después. Si no se va hacia entera. Y fíjate que solamente pierde por un ladito. Que es por la junta. Bueno. Esperemos que no pierdan. Bueno. Pues. Ya le he puesto la cinta. De carrocero. La verdad. Que esta cinta es muy buena. Es de carrocero. Pero es buena. Le he intentado pegar. Lo máximo posible. Lo que pasa. Que vuelvo a deciros lo mismo. Que esto es. Pues muy rugoso. Y claro. Bueno. Por algún lado. Va a perder. Me he puesto un guante. Y. Que voy a hacer ahora. Pues. Lo que voy a hacer. Va a ser. Echarle la resina. Pero. Primero. Voy a echarle. Un poquito. Ah. Ya está seco. El pegamento. Vale. Un poquito. Y. A ver. Lo voy a extender. Mira. Aquí. No. A mí. Se han ido. Yo creo que no hace falta. Yo creo que se puede echar directamente. Bueno. Pues. Voy a echarle directamente. A ver. Una capita de resina. A ver. A ver si con esto. Hay bastante. Se expande solo. mucho. Mucho. Tiento. Vamos a echarle un poquito más. A ver. Por ahí. Se expande más. A ver. Por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Se expande sola. De verdad. A ver. A ver. A ver. de saco lo es por eso no ni me he puesto mascarilla ni nada porque en realidad no me parece que huela voy a darle otra vez antes de que llegue veis que se va expandiendo se va cerrando poquito a poquito pues mira así y lo dejo que seque hombre está está perdido también por el boquetillo que tiene pero vamos no ha perdido mucho más o menos está está a nivel y ahora pues nada voy a dejar llevo debajo un plástico voy a dejar que se seque mientras que voy a hacer pues voy a echarle a esta que me ha quedado voy a echarle un poquito de un poquito de color y voy a llenar algún molde por ejemplo este que me gusta mucho voy a poner a por el color o también yo creo a ver vamos a hacerlo como si fuera algodón de azúcar no nunca he hecho esto vamos a ver si con esto se puede hacer por hacer experimento que no quede vamos a sacar un poco la cuchara y no se si se me hará porque se me hará finita porque porque mucha no tiene ahora le voy a dar vuertecilla no vea calienta un montón yo lo noto y ahora voy a echárselo aquí dentro a ver si me sale una así como esta no creo que tenga pompitas pero lo lleno hasta donde pone la medida y lo dejo ahí mi nana quiere irse a la calle ay que se asiente esta si tiene pompitas pero esta me da miedo meterle el esto si tiene pompitas pero esta me da miedo meterle el fuego porque esto es y además tampoco va hay no tengo gas y la falora del más ahora no tengo pompita digo pompita no tiene tampoco tiene algunas por debajo que tengo que esperar que llegue a la superficie y ya pues por último voy a hacer como lleva purpurina rosa voy a hacer un molde que tengo con la citó venga voy a echarlo aquí en este la citó a ver si cuaja este que es un la citó y por aquí tengo un corazoncito aunque sea poquito estoy dando con una toallita húmedo para quitar lo que se me ha salido por fuera vale así y yo no creo que este me salga grande pero pero dura dura súper dura es que cada vez la silicona se quedan está más espesa tarda más en caer vamos a ver si podemos llenar este molde cada vez se queda más ahora ya tarda muchísimo más en caer como se nota el tiempo en la verdad de muchísima calor y se nota un montón vamos esto la primera vez ni en broma que lleva tirando y se nota un montón vamos yo no me lo creo lo veo y no lo creo fijar estoy vamos como una niña con zapatos nuevos lo que tarda ahora ya en caer la resina parece parece mentira que el tiempo hay si ya lo sé que no me enrolle más que me vaya contigo bueno pues esto es lo que haga 20 gramos del componente a 12 del componente veis ahora la limpio y queda como nueva y 12 del componente veis una cosita que es difícil todavía este y la limpio y listo pues nada esperamos 24 horas a que cure y cuando cure vuelvo porque esta quiero que vaya por delante y por detrás igual y esta me quiero poner un papel que está no lleva logotipo ninguno quiero ponerle un papel por detrás bonito de scrap y también ponerle porque esto es como un llavero de hecho estaba colgado aquí pero se lo he quitado para hacerle lo de la resina deciros que me he manchado esta mano un poquillo pero ahora con alcohol me doy y listo bueno pues a ver si esto quisiera funciona esto funciona cuando quiere es con simpatía es porque aquí le quedan veo que alguna está subiendo para arriba ahí ya no hay vale este ya no sale es que esto no sé si tengo yo a ira hay alguna esperada alguna pared no te digo yo que me llevo el morde que difícil este que es porque este no es tan difícil y ahí no me queda ninguna y aquí tampoco pero ahí si es complicado aquí creo que tampoco tiene ninguna burbujita aquí tampoco y bien mira aquí por pasárselo es pero no no tiene y aquí bueno pues lo dicho esperamos que 24 horas y lo desmoldamos quisiera enseñaros la foto bueno lo voy a enseñar en vivo y en directo que he hecho pues mira esto es una cajita del teddy que lo he comprado veis esto es silicona UV que le eche lo de la uñita y encima pues le puse lo de la silicona UV y este de alrededor esto es silicona silicona de esta epopsi veis mira pero ahora tengo que limar un poquito los cantos pero queda muy chulo eh parece cristal cristal es que sabe mira y me ha quedado genial igual que este hice otra que os subiré fotos veis esta ya está lista solamente para ponerle por aquí un papel y por aquí le voy a poner otro papel porque como esto va pegado a algún sitio y esta es la base para que si le pongo esto y eso va así así que tal cual y es para guardar botones veis mira creo que ha quedado súper chula me encanta y ahora pues nada voy a voy a repasarle un poquito la pintura del canto y y a terminarlo pegando aquí un papel y aquí otro vale nos vemos pronto en cuanto cure vuelvo mira aquí está un agujito que ya hemos llegado y hemos plantado el campamento mirad quería enseñaros mirad la tierra dorada que lo finita que es vale de aquí y también quería enseñaros lo que estoy haciendo abogando por el turismo por el turismo de meridia mira que me voy a quitar las tapas a tu compañero mirad la entrada que hay en el agua que no hay piedra mira que no hay piedra es muy rata y mirad que no hay ni una sola piedra toda es arena todo es arena todo es arena no hay nada que se estorbe no tienes que utilizar escarpines todo es arena hoy tenemos un poquito se ha mezclado entre poniente y levante y el agua es una buena de los de arriba pero es que yo he ido a otras playas por ejemplo de la pared sur y la arena no hay nada y son piedras claritas bueno pues quiso esto me quito mi vestidito pues dicho esto me quito mi vestidito y me voy a bajar para todos me voy a bajar no hay nada que me fue como lo que Broca me voy a bajar pero que no hay nada Gracias.